Es cierto que Walmart ha comprado un billón de dólares en Bitcoin, sobre eso voy a hablar hoy en este video. Bienvenido a Buenos Días Crypto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de la maña y todos los días puntual y confiable con un reloj suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas, hoy voy a hablar sobre el gigante Walmart que puede traer billones de personas que son hoy sus clientes al criptoespacio. También voy a hablar de un gigante que maneja 17 billones de dólares y también dijo que está ya dentro de Bitcoin. Voy a hablar sobre Binance Coin y sobre algo que debes tomar en cuenta si no te quieres perder esta gran oportunidad. Y por último voy a hablar sobre Grayscale que hizo una enorme compra de Bitcoin, algo sorprendente la verdad, que compraron otro billón de dólares en Bitcoin. Si todo eso suena interesante, quédate hasta el final. Si todo eso suena interesante, entonces quédate hasta el final y aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, bonos, herramientas, cursos, grupos donde puedes comunicarte con otras personas. También un canal de Telegram que yo tengo donde yo publico mucha, mucha información sobre el día. Y también obviamente nuestro grupo de Swing Trading, nuestro grupo de Scalp Trading, todas esas cuentas ahí. Pero vamos a entrar ahorita al contenido. Aquí estás viendo Bitcoin actualmente negociado 59.757. Subió 1.68% la dominancia a 55% no quiere y al subir por encima de este número voy en mi segundo video a analizar un poco más el chart de Bitcoin. Entonces si te interesa esa parte técnica en mi segundo video lo vas a ver. Ethereum actualmente 2.147 subió 2.3% y vemos algo muy, muy, muy interesante. Tú estás viendo, normalmente Ethereum siempre era un cuadrado muy, muy grande, pero estás viendo Binance Coin. Binance Coin, voy a hablar sobre Binance Coin. 501 dólares hace, creo que tres días te habían dicho, wow, ya otra vez por debajo de 400 ya están 500 y va a seguir. Quédate a este final, te digo, porque XRP 1.40, felicidades a todos que todavía están en XRP. Yo también compré una pequeña parte, no muy grande, pero bueno, pues cuando estás subiendo ya sabes, esas ganancias todos nos gustan. Chainlink ha subido 33, hoy también subió Elrond otra vez, acuérdate que yo había hablado, analizaba los unos días, Elrond y hoy otra vez hizo un máximo histórico. ADA 1.27, Dogecoin también en verde oscuro, Solana, hoy otra vez en verde, Polkadot, VeChain, Kusama, Stellar, Monero, Seacash, Tron, Tezos, Luna, Algorand, EOS, todo en verde, todo en verde. Hay unas pequeñas excepciones, pero creo que estamos de acuerdo que hoy en general todo está verde, todo está agradable. Ahora, Walmart, aquí un artículo del Bitcoin Magazine, es realmente una página muy muy importante que está conociendo en Estados Unidos por su seriedad, vamos a decir. Y ellos están hablando aquí, no están confirmando, pero están diciendo qué pasa si Walmart compró un billón de dólares en Bitcoin. ¿Por qué? Es obvio, ya están viendo que todas, todas las empresas grandes, PayPal, Tesla, Microsoft, y están comprando en muchas instituciones. Ahora Walmart, y lo están diciendo aquí en Bitcoin Magazine, tienen obviamente en 24 diferentes países sus tentáculos, así están diciendo. Y sabes cuánto pierden ellos cada mes, cada mes, solamente en las transacciones de los fondos, de las diferentes monedas, en cambio de monedas. Ahora, con Bitcoin ellos podrían evitar todo eso, ahorrar mucho dinero y tener el control, ser su propio banco. Ahora más. Está diciendo también aquí el que escribe este artículo, imagínate si ahorita todos estos empleados, que son 2.2 millones de empleados, dicen, oye que ya estoy viendo que Bitcoin está dentro de nuestro sistema, dentro de Walmart. Oye, págame en Bitcoin, imagínate cuánto volumen se va a generar con eso, nada más. Y con todos sus clientes están diciendo que hoy tú dices a una persona, oye, MicroStrategy, Michael Saylor, ha comprado 10.000 Bitcoins y te van a decir, Bitcoin, ¿qué es eso? Y Michael, ¿qué? Pero en el momento cuando ven en Walmart y tú puedes pagar con Bitcoin, puede cambiar el escenario y de repente hasta una ama de casa puede entender y querer comprar o tener en su portafolio Bitcoin porque viendo lo que está haciendo el dólar y todas las otras monedas, pues tiene muchos sentidos. Entonces, muy interesante y yo investigué un poco y encontré más. Aquí, hace unos días, aquí estás viendo el 11 de enero, está diciendo, Walmart está revelando una nueva sociedad con un startup, con una empresa de reciente creación, Ribbit Capital, que es una empresa fintech, tecnología de las finanzas, ¿sí? Entonces, no están muy ajenos a todo este mundo de blockchain y pagos digitales. Entonces, es muy probable. Y yo te digo una cosa. Yo, en mi opinión, si Walmart, y lo tienen que hacer el mes que viene, tienen que, como es una empresa que está negociable sus acciones públicamente, tienen que cada trimestre dar un reporte sobre todos sus gastos y tienen que decirlo si han comprado o no. Yo estoy seguro, si no vamos a estar en 80 mil, ahí vamos a estar, y vamos a estar en 80 mil y sale esta noticia, a lo mejor vamos a 100 o por encima porque es una gran noticia. Y es más, aquí, mira, otro fondo de inversión, otro muy, muy grande jugador en el mercado, Third Point Management, un fondo de inversión que maneja 17 billones de dólares, dijo, afirma que estaba comprando Bitcoin. Entonces, tú ves que más y más y más y más empresas, instituciones, corporaciones están entrando en el espacio de Bitcoin. Y te digo una cosa. Tú, como director de una empresa, tú, como accionista principal, te vas a decir, oye, yo no quiero ser la persona que se queda sin sí a cuánto se acaba la música. Entonces, vamos a entrar y te digo, la verdad, me parece realmente impresionante como todavía el precio, cuando yo veo precios de Bitcoin por encima de 60, 61, puede regresarse por debajo de 60, viendo cada compra que hacen aquí en valor de millones, de cienes de millones, de billones, sobre voy a hablar ahorita en el próximo artículo. Yo me pregunto cómo es posible y quién está atrás de que constantemente, constantemente están haciendo un dump, están haciendo un desplome de precio. Voy a investigar eso en la próxima semana, quédate pendiente ahí. Yo ya tengo alguna idea quién puede estar atrás de todo eso. Mira, Binance, Binance ya está pasando la capitalización del mercado de UBS y de Santander. Imagínate, tienen más capital dentro de esta moneda que uno de los bancos más grandes a nivel mundial. Y por eso es muy importante que prestes atención en BNB. Tú sabes que hace varias semanas empecé a hablar de BNB. Yo empecé a hablar de BNB y de comprar BNB cuánto cuesta más, 19 dólares. Ahorita cuesta 500 dólares, imagínate. Y yo creo que yo veo BNB en 2.500 hasta 3.000 dólares. Entonces, si no lo tienes en tu portafolio, creo sería muy buena idea de verlo ahorita. Pero tú sabes, no soy ninguna asesoría financiera, no soy asesor financiero, soy solamente un alemán loco que habla en YouTube sobre las criptomunidades. Y por último, Grayscale. Nuestros amigos de Grayscale compramos un billón de dólares en Bitcoin. ¿Sabes cuánto son un millón? Eso es un millón de dólares y eso mil veces, mil veces un millón de dólares. Ellos aumentaron ahorita su portafolio a 50 billones. 50 billones de dólares es su portafolio en este momento. Por un lado, muy bueno de ver que tanto capital, tanta aceptación. Por otro lado, un poco preocupante porque esta empresa puede realmente empezar a controlar el mercado y también hacer un pump, un dump. Pueden controlar precios, manipular precios y sobre eso voy a hablar de los próximos días. Voy a misteriar un poco, voy a usar estas herramientas que nos permiten ahorita mirar el blockchain, las operaciones, las billeteras, los que hayas pendiente aquí. Espero que te gustó este video. Gracias por verlo hasta el final. Aquí abajo, como he dicho, encuentras un enlace donde encuentras todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con Kipto Unes. A partir de mañana tenemos el grupo de scalping y de swing trading. Va a ser apagado, ya tuvimos eso de prueba en unos días abiertos para que la gente realmente pueda ver qué tan buenos señales que tenemos, qué tanto acierto hay dentro. Y muchas gracias por todo que me mandaron mensajes, tanto a mí, a Daniel, a Ignacio, que han hecho un impresionante trabajo y que les cierro las gracias a ellos porque ellos son que diariamente, horas y horas y horas, están mirando los charts, las monedas, cuál moneda podría estar por subir y dándote esas informaciones para que tú puedas beneficiarte, aprovechar al máximo este mercado de criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, creo que es buen momento. Suscríbete aquí, activa la campana para no perder ningún video de mis videos. Aquí entra, aquí abajo, en el enlace donde encuentras también bonos por registrarte en Viby. Aquí, por ejemplo, 200 dólares después de un depósito inicial, los grupos de Telegram, mi canal en Telegram, donde nada más escribo yo y también el acceso ya a los grupos de los señales de Scalp Trading y también, obviamente, de Swing Trading, de Scalp Trading. Tenemos en Twitch también un canal que también se llama Cripto Avances, donde tú puedes estar en vivo con un trader, ver cómo él lo hace y simplemente lo tienes que copiar, entonces te conviene. Muchas gracias y te veo en mi próximo video. Chao.